Muy buenos días, amigas. Qué placer volver, poder entrar a todos sus hogares. Como les dijo doña Mabren, hoy vamos a hacer una vaquita. Vamos a explicarles cómo hicimos la trompita de la vaca. Vamos a necesitar una bolita número uno, la cual la hemos partido a la mitad y luego hemos rebanado un pedacito a cada lado. Por acá le vamos a poner un poquito de silicón para unirlas. Ponemos un poquito de silicón y vamos a unir estas dos piecitas de esta manera acá. Una vez que yo ya las tengo unidas, vamos a venir y vamos a termoformar el cuadrito para hacer la trompita. Vamos a tener un cuadrito de fón de 12 por 12 y lo vamos a introducir dentro del trapito. Vamos a ponerlo en medio de los dos trapitos. Una vez que ya lo tengo acá, le pasamos la plancha bien caliente. De esta forma. Van a tener también un envase donde vamos a poder colocar las bolitas para termoformar lo que va a ser la trompita. Ahora, quiero que lo vean acá. Este es el frasquito que ustedes lo colocan de esta forma, que les quepa nada más el espacio de las esferas. Una vez que yo ya tengo colocado mi fón, vengo y voy a hacer esto. Vamos a colocarlo de esta manera. Al ser la trompa pequeñita, entonces yo necesito venir y quitarlo y ponerlo de esta manera. Vamos a presionar. Ahí lo vamos a presionar para que nos quede mejor la trompita. Una vez que ustedes ya lo tienen de esta forma presionado, yo para acá les traigo ya uno adelantadito. Me les va a quedar de esta manera. ¿Lo ven? Y luego vamos a pasar silicón caliente alrededor y vamos a unir a la esfera como en anteriores programas les había explicado. Vamos a poner una tirita alrededor de la trompa de esta forma. Vamos a unir con un poquito de silicón acá y me lo voy a traer del centro de la trompita de esta manera y vamos a irlo pegando. Quiero que lo vean acá. Vamos a poner silicón en el centro y vamos a irlo poniendo. De esta forma vamos para darle lo que va a ser la trompita de la vaquita. Sostenemos ahí con los deditos para que se les pueda adherir bien fácil lo que es el fón. De esta forma. Mientras termino de pegar acá, las queremos invitar a los cursos que están abiertos en la sede de Mujeres del 2000. Pueden llamar que con mucho gusto se les va a dar toda la información. Aparte también estamos impartiendo cursos en la zona de Cartago, en la zona Curridabás, Zapote y Turrialba. Con mucho gusto nos pueden llamar para darles toda la información de los cursos. Por acá lo que van a hacer luego es cortar el excedente y luego vamos a poner los dos circulitos que ya tengo aquí sombreados. Son los circulitos que van a simular los edificios de la respiración de la vaquita. Entonces yo voy a venir acá y voy a colocar uno en esta forma acá y el otro hacia el otro lado. Muy bien, ya tenemos ahí preparada lo que va a ser la trompita de la vaquita. Voy a explicarles porque una TVE evidente me llamó de que cómo podíamos hacer para la forma correcta de sombrear. Con mucho gusto aquí les vamos a explicar. Este sería el bracito de la vaca que yo ya tengo aquí marcado que es lo que va a ser el casco de la vaquita. Vamos a tener tiza grasosa, no tiene que ser pastel, o sea, perdón, en polvo. Y vamos a tener un trapito y vamos a indicarles cómo la forma correcta de sombrear. Yo me voy a traer la tiza hacia el trapo. Nunca usen la tiza directo sobre el fondo, sino que traemos la tiza hacia el trapo y vamos a hacer esto. Vamos como a borrar de esta forma. Quiero que lo observen ahí. Dándole la vueltita nos va a quedar así siempre de la tiza al trapo y luego venimos y la pasamos de esta forma. Lo hacen del otro lado igual. Siempre les recomiendo que a la hora de sombrear sombreen los dos lados, ya sea el derecho y también el izquierdo para que les quede mejor terminadito. Una vez que yo ya tengo aquí sombreado, quiero que lo observen acá donde yo marqué lo del casco, le vamos a pasar un poquito de lo que es pintura en negro. Entonces vamos a traer la pintura y vamos a pasar pintura en negro en lo que está marcado del casco para luego venir a rellenar y puntear. Exactamente van a empezar acá y le van a ir dando la forma al casquito. De la misma manera van a sombrear lo que van a hacer las orejitas. De esta forma vamos a ir rellenando toda la pieza del casquito. Quiero que lo vean acá. Una vez que esto esté seco, en la que les traje de muestra, vienen unos puntitos que ustedes los van a hacer con el marcador de puntos. El más pequeñito sería el número uno y lo van a hacer con pinturita en blanco. Esto es para formar bien lo que va a ser el casquito. De esta forma. Ahí ustedes lo terminan de rellenar con paciencia en la casa para que les quede bien bonito. Vamos a armarles una orejita. De la misma manera vamos a armar la orejita. La van a sombrear de la misma forma y la van a pasar con pinturita en negro. Bueno amigas, este es el proyecto que les he traído para hoy. Esperando que haya sido de su completo agrado. Muchas gracias, bendiciones en todos sus hogares y sigan más con su programa de Mujeres de Dormir.